Música Mi nombre es Lizeth Alonso, yo tengo 6 años trabajando aquí en la empresa y trabajo en el área de preparado, haciendo lo que se llaman las cejas o almohadillas. Música Ese trabajo es más que nada de habilidad, porque una almohadilla se hace en segundo, entonces es de habilidad en tus manos, de cómo tu trabaja. Y aparte de que tienes que hacerlo un poco rápido, debes asegurarte que lo tengas que estar haciendo perfectamente bien, porque ese material ya va para ensamble. Una almohadilla que se le conoce como el corazón de la yaza. Música Socia, yo entré al lugar de mi papá. Pues yo tenía un... apenas acababa de salir de la prepa, había entrado a la universidad y como era de paga, me tuve que salir porque ya no tenía para pagar. En ese tiempo de la huelga, no, él no trabajó porque todo el tiempo se la pasaba aquí en guardias. Y nosotros ya, mis hermanas y mi mamá, nos tuvimos que poner a trabajar. Y pues perseveró, y pues como ganaron ellos la demanda, ahora ellos hicieron esta cooperativa y pues son los dueños de la... como dueños de la empresa. Son varias, ya últimamente entraron muchas. Pues ya ahorita ya está mejor. Ya un principio cuando yo entré no había casi mujeres, menos en esta área. Entonces sí, fue complicado tanto para nosotros como para los hombres, como que agarrar esa... como que ese nuevo rol, porque sí eran un poco machistas. Antes entrabas tú y te aventaban hacia el ruedo, ¿no? Y enséñate como puedas, y los hombres no te querían decir, o eran así súper sacrones. Y no, o sea, ellos así como muy egoístas. Y ahorita ya, ¿no? Ahorita ya están más accesibles y más... como que ya agarraron el rollo, pues. Mi nombre es Sibone Alejandra Villalobos. Mi responsabilidad es llevar un material que se llama ceja a los llanteros. Mi trabajo es ser abastecedora, que no les haga falta y estar reportando qué máquinas están trabajando, qué tipo de ceja van a usar, qué rim van a usar y pues abasteceo, o sea, que no haga falta. Es estresante, pesado no tanto, pero pues sí llega a ser agotador. Y les he demostrado que sí se puede, una mujer lo puede hacer de igual manera. Las llantas las usa un coche, lleva vidas, y yo siempre les dejo en claro que para mí es una responsabilidad muy grande. Sí, pues es un orgullo trabajar con empresa mexicana. Me encanta, me encanta mi trabajo.